B.J. Luis Fuentes 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 ¡Gracias! 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 ¿De dónde vendrá ese resplandor? ¡Gracias! 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 Escuchad esto, ¿de qué sirve la razón contra el poder del amor? El amor es vida Por eso, si queréis vivir, morid enamorados Morid enamorados si queréis seguir con vida ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que os gustaría Si queréis ser útil, probad a encontrar un libro que nos muestre cómo salir de aquí Os equivocáis de juego ¿Juego? ¿Cree que es un juego? No, 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 no Intentad golpear el símbolo del muro ¿Qué creéis que estoy haciendo? Quedaos ahí, voy enseguida ¿Y ahora qué? Una tecnidad más táctil ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ja, ja! Vamos. Mirad una rendija. Esperad, veamos a dónde conduce este pasillo. De acuerdo, podéis ir por la rendija. ¡Hasta pronto! ¡Estoy aquí arriba! ¡Intentad tirar de esa palanca! ¡Ah! 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 ¿Creéis que puedo saltarlo? ¡Venga, intentadlo! ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¡Ánimo! ¡No! ¡Nos reuniremos al otro lado de esa puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidaos vos! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!